Tira, tira, tira Tira, tira, tira Tira, 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 tira Los brazos se quedaron, nos perdimos la vida En un mamá que se encontró Te vas a comer, me dicen nada Te vas a comer, me dicen miedo Te vas a comer, me dicen miedo Te vas a comer, me dicen nada Te vas a comer, me dicen miedo Te vas a comer, me dicen nada Te vas a comer, me dicen corrupto Trata, te vas a comer Te vas a comer, me dicen nada Te vas a comer, me dicen nada Te vas a comer, me dicen lío Voy a aplausos,ogenous Baby girl, baby girl Tú no soy mucho, L пере게 de te Te vas a comer, me dicen nada Baby girl, baby girl Tú no quieras, mi madre Baby girl, baby girl Y no me cantemos, aquí yo le digo Y es que es el futuro, no sé Nos lo baila nuestro, es la noche de nosotros Aquí yo le digo, es el futuro, es el futuro, no sé Nos lo baila nuestro, es la noche de nosotros Nos trabamos el peagado, nos perdimos, olvidamos Y nunca más nos encontramos Nos trabamos el peagado, nos perdimos, olvidamos Y nunca más nos encontramos Donde tú, te vas a decir nada Te vas creyendo, te veo Ya no te veo Donde tú, te vas a decir nada Te vas creyendo, te veo Ya no te veo Donde tú, te vas a decir nada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!